Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en vez de traerles la sección Ayúdame que hago de cada martes, el día de hoy quiero entonces sustituirla por esta semana y no se preocupen, la semana que viene la seguimos por una información que me parece que tengo que traérsela lo más rápido posible porque ya sucedió la semana pasada y es lo que les había comentado en los últimos dos vlogs anteriores de las nuevas, bueno, del anuncio que nos trajo Merkel para saber entonces si la cuarentena iba a continuar igual le iban a quitar o cuáles eran las medidas que iban a estar tomando así es que el miércoles de la semana pasada, hoy es lunes, cuando les estoy entonces ya grabando este video pues ya nos han dado la información a modo pues general a todo el país de que, bueno, por lo menos nos dieron el comunicado luego de eso entonces se han dado una que otra información personal que también les voy a compartir a ustedes de lo que me han dicho entonces a mí las diferentes directores de las escuelas de mis tres hijos con los cuales ya se han contactado conmigo a raíz de este comunicado para saber cómo va a seguir lo de la escuela y bueno, nada, si quieren saber entonces todas esas cositas, quédense ahí y empezamos Mis amores, les voy a decir exactamente todo de cabeza según yo lo he ido viviendo y según lo he ido escuchando pero además también me voy a ir apoyando como siempre hago con diferentes imágenes para que a ustedes también se le haga un poquito más ameno el video y también tengan una, pues algo visual para comprender mejor lo que es la situación Ya yo les he comentado en videos anteriores, si no los han visto, pues es bueno que lo vean que la cuarentena aquí en Alemania se está aplicando de forma completamente diferente a otros países que quizás sea de otra manera, más estricta o con otras reglas, etcétera, etcétera es decir que parece ser que cada país está aplicando lo que le llame cada uno cuarentena de una forma completamente diferente. Las razones de esto, pues evidentemente yo no las sé o por lo menos no podemos comentar este tipo de cosas aquí en YouTube porque realmente ya nos han apretado la soguita aún más de lo que ya estaba y no se nos permite hablar de un sinfín de cosas, pero si antes era difícil ahora está todavía más complicado. Así es que intenten interpretar mis palabras La cuestión entonces es que ya yo les había comentado que aquí la cuarentena realmente no estaba destinada a que las personas no podían salir definitivamente a las calles ni mucho menos Sin embargo, sí estaba permitido desde un inicio y sigue siéndolo ir al supermercado a la hora que usted quisiera, ir por ejemplo a diferentes tiendas de droguería o artículos de belleza, del hogar, etcétera, etcétera O sea, todas esas cosas nunca se ha dejado de hacer aquí en Alemania Bien, pues entonces en vista de eso y partiendo desde ese punto las nuevas regularizaciones para lo siguiente se supone, según nos habían dicho entonces previamente que estas medidas de distanciamiento se nos iban a estar iban a estar puestas hasta el 19 de abril donde culminan las vacaciones de las ferias Pascua Austin y esas cosas, entonces se supone que a partir del día 20 iban entonces todo a volver a la normalidad completamente Entonces, esa era la razón por la cual nosotros todos en el país estábamos esperando este comunicado para saber entonces si era así como nos habían dicho desde un principio o no Pues bien, lo que se nos comunicó fue lo siguiente No se va a quitar la cuarentena el día 20 o no se quitó ya el día de hoy realmente es día 20 No van a volver los niños a la escuela hoy como se supone que tenían pues pensado o pautado Sin embargo, la idea es que supuestamente y les digo supuestamente y más adelante en el video van a entender el porqué ese supuestamente Lo que nos dijeron entonces en el comunicado es que a partir del día 4 de mayo es decir, más o menos como que una o dos semanas más tarde van a poder abrir diferentes escuelas es decir, no se han puesto realmente de acuerdo en cuáles escuelas son ni cuáles son los niños que van a comenzar primero pero según lo que dijo el comunicado la idea es que primero van a estar abriendo lo más grande o sea, desde las escuelas superiores que le llaman Avitur que no son escuelas realmente regulares sino que es un sistema yo les he explicado a ustedes que el sistema de educación alemán es complejo entonces no es ni la primaria no es tampoco la secundaria es una escuela que está como que intermedia entre lo que es la secundaria cuando ya terminas y lo que es la universidad entonces en ese medio hay otra escuela más que se llama Avitur entonces nada la idea entonces o la propuesta lo que nos dijeron entonces en el comunicado es que van a estar abriendo las escuelas de forma escalonada primero los mayores o sea, los más grandes los de Avitur porque se entiende que ellos tienen más necesidad de que se abran las clases lo más rápido posible para que ellos puedan tener suficiente tiempo para prepararse para los exámenes de fin de año esos exámenes de fin de año para ellos son sumamente importantes por lo que les dije entonces previamente que dependiendo de si lo pasan o no lo pasan y como lo pasen entonces pueden pasar al siguiente nivel ya sea universitario o ya sea de otro tipo entonces por eso es tan urgente que ellos sean los primeros además también la razón que nos estuvieron dando en ese comunicado es que lo que se pensaba hacer primero la primera propuesta porque es que cada vez como que cambian de idea era poner o que iniciaran pues las clases los niños de primaria de la primera clase a la cuarta fue la primera propuesta a lo que entonces no se pusieron de acuerdo en ningún momento unos en un estado recuerden que Alemania es un estado federado como les he dicho son 16 estados y los 16 alcaldes tienen que ponerse a la par y de acuerdo en lo que se llama pues Bundestag pues uno decían que para ellos era más importante que comenzaran las clases primero los mayores y otros dicen entonces que lo importante era que fueran los pequeños para así de esa manera alivianar la carga que tienen los padres por estar teniendo que cuidarles sus casas y estar haciendo el home office o sea trabajando desde casa para poder cuidar a los niños que no están en la escuela y que no tienen quien se les cuide y de esa manera entonces ayudar a ese grupo social o sea padres con niños primero pero otras personas decían que no que realmente lo más importante era que los niños o mejor dicho los jóvenes que ya están pues desde exámenes finales pues vayan primero en fin no se nos dijo absolutamente nada claro al respecto se dejó abierto a la consideración prácticamente de cada estado de qué escuela va a comenzar primero pero la realidad es que es a partir del 4 de mayo que esto va a poder hacerse los siguientes son los negocios los diferentes negocios que vamos a hacer entonces porque se están dando ya como les vengo diciendo en muchos videos del tema que les he subido aquí en este canal que la preocupación mayor en Alemania es realmente la situación económica siempre se los he dicho aquí todo el tiempo la visión con esta situación que vivimos actualmente ha sido enfocada hacia lo económico y no hacia el tema salud siempre ha sido así y sigue siéndolo ¿por qué eso es así en Alemania y no es así en otros países? tampoco sé pero analice usted entonces prosiguiendo la preocupación mayor es esta que qué vamos a hacer con los medianos empresarios digamos que dueños de tiendas restaurantes bla 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 y todo ese tipo de personas porque están realmente en una situación económica muy difícil y no pueden sostener más la situación con sus negocios cerrados la ayuda que el gobierno ha prometido no ha llegado del todo aún entonces hay que buscar una solución rápida ante estas empresas pequeñas para que no desaparezcan del todo bien la solución entonces en este comunicado fue que van a permitir que abran todos los negocios que su tamaño sea menor de 800 metros cuadrados los centros comerciales por ejemplo que tienen tiendas de ropa inmensamente grandes pueden hacer lo siguiente porque el que hizo la ley hizo la trampa y muchos están haciendo exactamente eso o se están preparando para hacer esto y es abrir secciones en las tiendas es decir no la tienda entera sino solamente van a abrir la sección por ejemplo de la entrada inicial por ejemplo si es una tienda que tenga varios niveles pues solamente la planta baja que son los 800 metros permitidos y el resto entonces pues lo cierran y de esa manera entonces pueden abrir parte de su negocio y poder entonces seguir produciendo dinero así como se está mirando la situación luego entonces para concluir nos han comunicado que el uso de guantes y mascarillas no es oficial no van a poner pues una ley que obligue a las personas a utilizarlos por ninguna manera pero si los recomiendan como Merkel nos pues puntualizó en todo momento en el comunicado dijo que bueno que es una infelum infelum es una recomendación o una muy alta recomendación ¿no? pero de ley no está establecido en Alemania en lo siguiente utilizar mis mascarillas ni guantes para concluir entonces con este comunicado nuestro ministro de salud el señor Jens Spahn nos dijo que se siente sumamente contento por la reacción que ha tenido el pueblo alemán acatando la ley de cuarentena que ellos han impuesto ha dicho además también que se ha sentido sumamente orgulloso del comportamiento de los ciudadanos alemanes y además ha dicho que la curva de contagio ha bajado a un nivel muy considerable y que él en sus palabras dice que prácticamente pues la enfermedad está controlada en Alemania en los primeros días de este comunicado ellos entendían que la curva había bajado considerablemente pero que por esa razón no podían realmente abrir la cuarentena totalmente para asegurar que no se no se hubiese como que una ola de contagios y a raíz de eso entonces perdieran el logro que habían logrado hasta ese momento fue la razón que dieron para mantener todavía la cuarentena sin embargo días después el ministro de salud nos informó que para él o mejor dicho el comunicado que le hace a todo el país es que la enfermedad está prácticamente completamente controlada dentro de Alemania luego entonces está la situación de las escuelas este comunicado ha dejado a muchísimas escuelas o directores de escuelas como a los padres también completamente en el aire y perplejos o sea ¿qué hacemos entonces definitivamente? ¿abrirán las escuelas o no? pues bueno nadie sabe él dice que como ya nosotros habíamos podido notar en ese comunicado no se va a poder abrir la escuela el día 20 como se tenía pautado pero que tampoco ellos tienen ninguna información de cuándo es que se va a abrir y que realmente en ese comunicado que me enviaron ese email ellos me indican que no me puedan decir fecha exacta de apertura de las clases de Maya ya está en la primera clase porque ellos realmente no han recibido absolutamente ningún comunicado del Ministerio de Educación Central del Estado de la Ciudad ¿no? ok le estoy contando tal cual las cosas como van sucediendo y como se están viendo luego entonces de la escuela de mi hijo a Alexandra me llamaron entonces por teléfono esto no fue un email fue una llamada y el director de la escuela me estuvo haciendo un sinfín de preguntas porque en realidad él tampoco tiene conocimiento de cuándo realmente oficialmente él tiene permitido abrir las escuelas y como no tiene idea la idea que él a modo personal ha tenido según me estaba explicando en la llamada fue llamar a cada uno de los padres de los niños para primero saber cuáles padres están dispuestos a mandar a sus hijos a las escuelas y dependiendo de la respuesta de esos padres entonces ellos van a saber si van a abrir la escuela a partir del 4 de mayo o realmente definitivamente no dado el caso de que si más de la mitad de los alumnos sus padres no quieren enviarlos a las escuelas pues entonces no va a valer la pena recuerden mis amores que la escuela donde va mi hijo Alexander es una escuela especial para niños especiales y en esa escuela hay un sinfín de tipos de niños hay niños que tienen dificultades por ejemplo físicas enfermedades asociadas graves hasta niños que no tienen ningún tipo de enfermedad física y simplemente tienen por ejemplo lo que es el autismo como Alexander Alexander es un niño completamente sano no tiene ningún tipo de enfermedad asociada tiene un sistema inmunológico perfecto bla 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 pero eso no es la mayoría de los estudiantes que ahí están entonces visto lo visto el director ha tenido que llamar casa por casa a cada uno de los alumnos hablar con cada uno de los padres y él mismo me explicó un poquito tedioso canzón tener nosotros mismos que tomar las riendas del asunto pero no nos han dejado de otra para saber si el niño en concreto tiene algún problema de salud que lo puede poner en riesgo si es así sus padres tienen la opción de decir si quieren o no quieren que su hijo pues vaya a esa escuela en el caso de Maya no me dieron ningún tipo de opción simplemente me dijeron que no tienen la menor idea en pocas palabras de cuándo es que se va a abrir la escuela porque el ministerio de educación no les ha dicho absolutamente nada en el caso por ejemplo de mi hijo Manny pues el uy casualmente en la mañana la directora también acaba de llamarnos y acaba de decir que él tiene que habilitar un correo una dirección bueno un sinfín de cositas para estar entonces para pasarle un material por ahí y también darle un sinfín de cositas de pautas para estar con el comunicado vía internet yo creo que me entienden porque ella tampoco sabe cuándo es que ellos pueden iniciar la clase él está en una escuela superior ya también o sea no es la high school tampoco es el habitual es otro sistema escolar que aquí hay que también es una escuela pues superior y ella pues me dijo que ella no sabe realmente cuándo comunique qué hacer realmente y que lo que ella ya entonces ha decidido en el caso de ella es comenzar a mandarle material directamente para los exámenes a los chicos vía email para que ellos mismos puedan entonces como que aprender algo antes de y ella no sabe realmente si van a haber exámenes o no fue lo que me han dicho bueno mis amores yo sé que ustedes quizás han quedado exactamente tan en el aire como lo estoy yo y como lo estamos todos los padres en Alemania esto es lo que nos han comunicado recientemente según lo que nos han dicho realmente este comunicado parece ser que va más indicado o más la preocupación fue para salvar las medianas empresas porque realmente a todo el público en general fuera de eso pues realmente no nos ha dicho nada no nos ha resuelto ninguna duda por ejemplo en el caso de los padres con niños estamos todavía en el mismo punto en el caso por ejemplo de las grandes grandes empresas que tienen muchísimos empleados y que están cerradas pues entonces en ese caso ellos van a estar haciendo otras regularizaciones más adelante ¿por qué especifico eso? porque muchas empresas grandes siguen estando abiertas aquí en Alemania y nunca han cerrado y no solamente las del sector salud como por ejemplo mi esposo trabaja en una empresa del sector salud no no sino otras también que fabrican piezas y esas piezas son utilizadas a su vez para otras empresas que utilizan cualquier tipo de material X bla 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 y es una cadena entonces por esa razón si cierran una producción otra no puede abrir y es como una cadena entonces definitivamente las empresas de producción de piezas tornillos placas de metal etcétera etcétera en Alemania en verdad nunca han cerrado bueno nada estas son las informaciones que yo puedo darle que me permite a mi youtube darle y en la forma que me permite dárselas si ustedes quieren por ejemplo saber mi opinión desde otro punto de vista me pueden seguir en mi cuenta de Instagram bellísima1 donde yo suelo tratar también últimamente este tipo de temas con una no con tanta censura como youtube nos tiene ya pues ahora mismo acostumbrados si están interesados y si no pues nada esta es la información oficial la traducción básicamente de lo que se nos ha dicho nosotros aquí de pues a nivel nacional para los que simplemente están curiosos de saber qué es lo que se está haciendo ahora mismo en Alemania pues esto es ya ustedes saben me encantaría ahora a mí por supuesto saber sus opiniones en los comentarios que hasta ahí hasta hoy hasta el que hasta este momento todavía se nos permite pues comentar relativamente libremente no tanto así pero relativamente todavía se puede así es que nada díganme su opinión de todas estas medidas sin medidas o bueno en fin me entendieron hasta la próxima bye bye un saludo un saludo Gracias por ver el video.